El primer producto que vamos a estar viendo es esta cajita de KitKat Creo que es un excelente regalo si a la persona que se lo vas a entregar le encantan los dulces, los chocolates Pero a su vez es amante del maquillaje, como yo, creo que esta será una buena opción Vamos a ver qué tal pigmenta, cómo difumina y todo ese tipo de cosas Pero creo que es muy original este regalo Creo que nadie se lo esperaría Una de las cosas, para mencionárselo así rapidito, es que la marca Edute Houses No sé si así se diga, pero en español es así mi linda Acaba de unirse con KitKat para realizar este kit Ellos en sus redes sociales dicen que acaban de crear un oro viral Y evidentemente es algo bastante que llama la atención O sea, te provoca tenerlo, te provoca saber qué tal pigmenta y es algo inusual No sé si ustedes son igual que yo, pero a mí me gustan las cosas así inusuales No solamente trae una paleta, sino que adentro trae este estuche Que puedes guardar perfectamente un kit bastante básico de maquillaje Quizás no tenga un tamaño muy grande, pero para meter cosas pequeñitas te puede funcionar Como ven es a terciopelado, chicas, en comparación con mi teléfono Creo que es el mismo tamaño, solamente un poquito más ancho Por dentro tiene este tipo de tela Por si se te llega a caer algo lo puedes limpiar con totalmente facilidad Imagínate tú sacando esta portacosmetiquera en tu trabajo En una reunión de amigos como que Todos quedarían sorprendidos, dame un chocolate Y dices, no, es maquillaje Aparte de la portacosmetiquera También trae evidentemente estos chocolaticos Que como vieron ya los acabo de abrir Pero traen tres chocolates Todos, chicas, vienen palabras no sé si asiáticas, japoneses, mandarín Pero yo la verdad no entiendo absolutamente nada Vienen estos tres chocolaticos Tenían que venir los chocolates de Kit Kat Y por último ya si tenemos la paleta de sombras Para serles bastante franca Pensé que iba a ser mucho más grande No pensé que fuese a ser tan chiquitita Pero vamos a ver que tal se aplica y se difumina Esta es la paleta original Porque sacaron dos versiones distintas La original y la Estranberry Tiramisu Esta, a diferencia de la otra Tiene tonos bastante neutro Y un poquitito de rojo Como pueden ver aquí La otra tiene tonos más fríos Como lo serían Durazno y Rositas También trae un espejito Así que eso me parece bastante bueno Tiene muy buen tamaño para hacer esta paleta tan chiquitita Trae seis tonos De los cuales dos son Bueno, uno es con brillos Que es este el doradito Este es con destellos de brillo También trae tres tonalidades mates Y un pop de color Vamos a acercar la cámara Y probar esta paleta Yo me apliqué todo lo que fue la base y corrector Pero no he sellado nada en mi rostro Así que por eso ven estas líneas Lo primero que voy a hacer es Con una esponjita Quitar todo eso que se acumuló en mi párpado móvil Ahora con una brochita voy a seleccionar el primer tono Que es mate Y voy a sellar mi corrector El que apliqué en el párpado de mi ojo Dando toquecitos Como ven no tiene desperdicio de sombra Si creo que tiene un poquito de color Pensé que era justamente mi tono Pero no, si se puede ver ahí un poquitito Así que ahora voy a pasar chicas Con el siguiente color Y va a ser el marroncito claro Que está al lado Todo chicas dice Kit Kat Así que eso No sé Me provoca así como Morderlo Quito el exceso de sombrita Y lo voy a aplicar justamente En la cuenca de mi ojo Mmm Tiene muy buena pigmentación O sea Esto es con una aplicación nada más Y miren ya como se ve el tono de transición Muy bien La verdad Es bastante fácil de difuminar No siento que me está quedando para nada parchoso Y lo mejor de todo es que el espejito Me encanta Tiene muy buen tamaño la verdad Termino dando unos pequeños movimientos circulares Y voy a pasar con el siguiente tono Para profundizar un poco más Con el siguiente tono Marroncito Que sería ya el último mate Que trae esta paleta Vamos entonces a seleccionarlo Con una brochita más pequeñita Y no tiene casi exceso de sombrita Y esa es una de las cosas bastante favorecedoras Y más ahorita Que no he sellado mi base Huele súper rico esta paleta chicas Aquí lo que estoy haciendo Es ya oscurecer la cuenca de mi ojo Y en realidad no quiero oscurecerla tanto Pero así es como se vería con una aplicación Ya esta sería la segunda capa Que estoy agregando Pero siento que en lo general Se ve bastante bastante bien Voy a seleccionar el tono rojizo de esta paleta Y voy a aplicarlo en todo el párpado móvil De mi ojo Esto lo voy a hacer a toquecito ¿Qué tal está pigmentando? Este tono si no estoy muy segura Miren aquí ya cayó un poquito No en exceso Pero si cayó producto A diferencia de los otros Y la cosa es que no he sellado Ni mi base Ni mi corrector Así que Me puede quedar un poco manchado Voy a irme mejor con una brocha plana sintética A ver si esto se desliza mejor Y creo que sí Así va a funcionar O se va a aplicar De la mejor forma No Esto después tendré que arreglarlo Evidentemente Pero como ven Si es una sombrita Que bota exceso de producto Así que tengan mucho Mucho cuidado Voy de nuevo A aplicarlo a toquecitos Por todo el párpado Retirando muy bien El exceso Y quizás Con una segunda capa Se vea mejor Porque si siento que está Un poquito parchoso Como por ejemplo Aquí no se agregó producto Pero alrededor sí Así que quiero solucionar eso Y que se vea mucho más limpio El maquillaje Ok chicas Así se terminaría de ver Entonces este color Como ven tampoco es Que es un rojo súper pigmentado Sí quedó bastante parecido Al de la paleta Quizás me hubiese gustado Que se hubiese aplicado Un poquito mejor Pero en cuestiones de tono Sí creo que funcionó Bastante bastante bien Al difuminarlo Siento que pierde Un poco el tono Así que eso quizás Sí sea un problema Miren como por ejemplo Aquí estoy tratándolo De unir con el marrón Y ya se desapareció Por completo en esa área Pero ahora siento Que quedé con un completo Desastre alrededor Del ojo Ahora lo que voy a hacer Para luego acomodar Este pequeño desastre Es utilizar el tono Doradito Que me tiene bastante Intrigada De probar Y lo voy a estar Aplicando justamente En el centro De mi párpado móvil Lo estoy aplicando Con el dedo Porque así es La mejor forma De aplicar Estos productos Chicas Pero quizás Creo que se queda Un poco corto En cuanto a la pigmentación Ya esta es La tercera capita De producto Que agrego Y quizás puede ser Que es una sombra Así bastante sutil Aunque nosotras Estamos acostumbradas A colores Bastante pigmentados Pero recordemos También para qué tipo De personas Están hechos Estos productos Y son normalmente Para las asiáticas Ya que aquí Podemos ver que todo Es en el idioma De ellos Y estos tonos Brillosos Se suelen aplicar En el párpado móvil Porque tienen el párpado Tan chiquito Que buscan Más bien Resaltarlo Sin agregar Tanto brillo Aquí es donde vienen Los diferentes gustos Hay personas Que quizás les gustaría Que pigmentara Un poco más Y a otras Que estarán Bastante satisfechas Con la aplicación De estos brillos Así se vería Entonces nuestro maquillaje Voy a acomodar Un poco el desastre De abajo Para terminar De maquillar Nuestro ojo Y por último Chicas Para utilizar Todas las sombras De esta paleta Voy a utilizar La marroncita Pero que trae Destellitos En la parte Inferior Con una brochita Plana Y así me aseguro En profundizar Esta área Wow Este tono Nada más con una aplicación Miren como se agregó Perfectamente bien No fue para nada Difícil De difuminar Súper Súper lindo Muy muy bien La verdad No pensé que fuese Tan rápido Ahora mis bellas Voy a aplicar Unas pestañas postizas Recrear lo mismo Del otro lado Y ya vuelvo con ustedes Para pasar Con el siguiente producto Será que funcionará Entonces el siguiente producto Va a ser este polvo Translúcido Es un polvo Translúcido Que según va a ser Perfecto para las chicas De piel grasa Porque te va a evitar Que te produzca más grasita Sino que te va a dejar El rostro Luminoso Eso básicamente Es lo que dice En su página web Que permite Que la base Dure Durante todo el día El tono Que yo tengo Es translúcido Pero también Hay color Amarillito Que es el banana Un tono más rosita Y también tienen El tono brown Es un producto 100% Vegano Y que te va a ayudar A suavizar La tez del rostro Una de las cosas Que me llamó la atención Yo siempre estoy Investigando en sus páginas No sé Soy como que muy curiosa En ese tipo de cosas Es que esta marca En específico Es de Les voy a contar Rápidamente Mientras lo voy abriendo De una chica Que ella ahora es una mujer Pero que desde muy joven Le gustó bastante Lo que fueron Los negocios Así que le pedí A su mamá Que fueran A las librerías Y ella siempre Seleccionaba libros De cómo emprender De cómo tener Su propia empresa Luego de eso Queda embarazada A los 16 años Se dedica a hacer Otro tipo de cosas Pero ya estaba cansada Quería darle Un mejor futuro A su hija Como todas las que somos mamá Queremos bajarle El cielo El mundo A nuestros hijos Y que tengan lo mejor Ella en ese caso No tenía Más bien Podía Más bien Ella no tenía Sino que sobrevivía Con lo poquito Que ella podía Trabajar Así que se recordó Cuando tenía 20 años Todo lo que ella había leído Y decidió unir Los dos mundos Que ella amaba En uno solo Que es Todo lo que es el pastel Y el maquillaje Por eso tiene Este concepto De que es Bakery De que son cakes De que tiene Toda esta Presentación Por decirlo así Y sacó Esta línea De maquillaje Ok Está totalmente nuevo Lo que voy a hacer Primero es quitar El papelito Voy a poner un poco Aquí el polvo Translúcido Ok Aquí está Voy a terminar De difuminar Todo perfectamente Bien Porque recuerden Que esto es Importante hacerlo Justamente Después que se aplique En la base Porque está Totalmente difuminada Si no Queda en las líneas De expresión Así que En mi caso Como vieron Me maquillé Primero los ojos Y ahora voy A sellar Es importante Volver otra vez A difuminar Para evitar Las líneas Marcadas Con mi esponjita Selecciono El polvo Translúcido Y voy a ir Presionando Lo voy a aplicar En todo Mi rostro Y para hablarles Ya un poco más El producto En realidad No siento Ningún tipo De olor En cuanto a textura Si es bastante Finito Es un poco Más finito De los que yo estoy Acostumbrada a utilizar Como lo es El de Air Spoon Que lo compro En farmacias Y supermercados Este polvo Translúcido Tiene un precio De 24 dólares Chicas Lo importante Ya para mí Aquí es Ver Cómo queda La consistencia De la piel Estoy hablando Así como que Estoy cocinando Y si Esto blanco Se quita Y no me deja La piel Con efecto De fantasma Aunque Estuve leyendo También un poco Y dice que es Un polvo Translúcido HD Así que quizás En las fotografías Te haga ese efecto Que hace que te veas Mucho más blanca Cuando te tomas Una foto Con flash No dice que hay que Dejarlo cierto tiempo Sino que lo puedes Retirar cuando Desees Pero si siento Que me dejó La cara un poco Más blanca Lo voy a dejar Ahí un minutito más Y ya vuelvo De nuevo Con una brochita Grandecita Voy a empezar A dar movimientos Circulares Y retirar Todo el exceso Y vamos a ver Si lo que dice Este producto En realidad Es como te queda El rostro Ok mis bellas Viéndome ya aquí En el espejito Les puedo decir Que si deja Un acabado mate Pero que tiene Ligeros brillitos Y por eso Dice que va a ser Quiero decir Exactamente La palabra Luminiscente Dice Si siento Que te da Ese resplandor Pero es porque Tiene así Como brillitos En el polvo El polvo Por sí solo Es totalmente Mate Aunque yo creo Que ustedes pueden Ver aquí La diferencia En como ya Mi cuello Se ve un poquito Más oscuro Que mi rostro O no sé Si son ideas Mías Ustedes Escríbanme Abajito En los comentarios Pero de resto Si creo Que me ha funcionado Bastante bien Una de las cosas Que me gusta Es que a veces Con el airspun Cuando te aplicas El producto Sientes como Que la cara Un poquitito dura Si te aplicas Demasiado Y te lo dejas Por algunos Segundos de más Pero en este En lo particular Es como que Si no trajiera Nada de producto Y quizás Esto puede ser Algo a su favor Para las chicas Que les guste Ese acabado Es como que Si nada más Hubiesen aplicado La base de maquillaje Y cero polvo Translúcido Voy a pasar también Entonces Con esta paleta De cocoa Y chocolate Continuando con la historia De la persona Que creó Esta línea de maquillaje Y ya creó Esta paleta En específico Para su hija Su hija se llama Jasmine Y las dos Tienen diferentes Niveles de melanina Ella siempre había La señora que creó Esta marca Siempre había podido Conseguir sus productos Pero su hija Jasmine No Así que creó Esta paleta En específico Para ella Que le funcionara Perfectamente bien Porque los tonos De iluminar No le iluminaban Los contornos No le contornillaban Y su madre La frustración De su hija Decidió crear Este producto Como ven Las personas Que crearon Esta marca Son personas De piel Mucho más Oscura Por eso La paleta Tiene estos Colores No hay otra Paleta Que vaya De tonos Medios A tonos Más claros Así que Quizás Evidentemente No es una paleta Que va a funcionar Para todos los tipos De pieles Chicas Como ven Este es un contorno Más tirando A los tonos Cálidos Pero en realidad No me desagrada Me gusta bastante Creo que para el verano Me funcionaría mejor Ahorita estoy un poco Más pálida De lo normal Así que quizás Se ve como muy amarillo En los laterales Voy a terminar De broncear Un poquitito Lo que es Mi frente Y también Lo voy a hacer En mi papada Quizás Este producto No funcione Para mí Por mi tipo De piel Ahorita En estos momentos Para contornear La nariz Porque siento Que se vería Un poquito Extraña De todos modos Lo voy a intentar Con un pincel Y voy a hacer Lo que normalmente Realizo Que son dos líneas Bien finitas En mi nariz Cuando yo hago Estos tipos de contorno Me gusta más utilizar Colores neutros Que parezca Que es una sombra Original En vez de que utilice Algún contorneador O bronceador De esta misma paletica Voy a estar Aplicándome Esto como rubor Como ven Todos los tonos Son brillositos No hay ninguno mate Voy a agarrar Solo un toquecito Y si Esto pigmenta Bastante Bastante bien Creo que si me puede Servir Como sombrita Pero Creo que está Muy colorido Para mi color De piel Chicas Así que No me funcionó De la mejor forma Ok Voy a difuminarlo Un poco Para continuar Con el iluminador Cuando te lleguen A pasar Este tipo De cosas Que el producto Es demasiado Pigmentado Utiliza Una esponjita Quizás Con un poquito De exceso De base Que te quedó Y das unos toquecitos Así Eliminas Todo el exceso De producto Que te aplicaste Ahora No menos importante Vamos a pasar Con el iluminador Y aquí Si siento Que esto Me va a quedar Demasiado oscuro Para mi color De piel Como les mencioné Esta paleta Está diseñada Para un cierto Tono De piel De todas maneras Vamos a intentarlo Me lo voy a aplicar Justamente En el huesito De mi pómulo Pensé que iba a quedar Más oscurito Pero no Siento que se está Aplicando Bastante bien Esta paleta Yo de verdad Que viéndola Wow Esto si Iluminó Bastante bien Para una chica Súper morena Creo que estos tonos Les favorecerían Excelente Porque tiene Muy buena pigmentación Siento que Al ella Ser de este Siento que Al ella Tener este tipo De piel Saben perfectamente Los que le funcionaría O no A su rostro Lo voy a aplicar Ahora del otro lado Y aquí un toquecito En la frente Creo que a mí Estos tonos O iluminadores Me quedarían Bastante bien En el verano Pero esto Esto pigmenta Chicas O sea Súper No pensé Que el iluminador Fuese quedar así Es como un doradito También lo voy a hacer En el huesito De mi nariz Y en la puntita Lo voy a aplicar También en el arco De cupida Sí Evidentemente Quedé muy bronceada O sea Estos tonos Están muy oscuros Para mi color De piel Nada más Con el contorno El rubor Ya siento Que fue mucho Pero el iluminador Quisiera probarlo Por sí solo A ver qué tal se ve Porque me gustó Mucho el acabado No me termina De convencer Como que todos Estos colores juntos Porque es demasiado Marcado Pero siento Que este iluminador Está súper potente Y lindo Voy a aplicarme Un labial Y ya vuelvo Con ustedes Mis bellas Este ha sido El resultado final De mi maquillaje Ustedes que opinan Sobre estos productos Les gustaría Que siguiera Comprando y haciendo reseñas De estas cosas extrañas Que salen de maquillaje Si es así Entonces no olviden De escribírmelo Abajito en los comentarios Y darle me gusta Por favor A este video Y suscribirte Si eres nuevo por aquí Y aún no lo has hecho Ahora para ya Terminar de dar Un resumen final Creo que este producto Es excelente Para alguien que es amante A los Kit Kat Es un regalo Bastante original Aparte que te trae Todo el combo completo El único tono Que no me terminó De convencer Fue el tono Rojizo Pero todo lo demás En cuanto a espejos Pigmentación Difuminación Está bastante bien El polvo traslúcido Yo en realidad Si sería algo Que utilizaría Porque es mate Pero a la vez Te da ese brillo Es algo que utilizaría En las noches En alguna cena O en algo especial Pero no para el día a día Por los reflejos Que me da en la cara Y la paleta Como lo mencioné Creo que a una chica Un poquito más oscura Que mi color de piel Le va a funcionar Excelente Cada uno de los tonos Pigmentó Bastante Bastante bien Y aún así Quiero seguirla Probando Pero me voy a arriesgar Más a utilizarla En el verano Cuando esté un poquito Más bronceada Y quizás pueda ser Algo que me pueda Sorprender Bastante bien Hasta aquí el video De hoy Muchísimas gracias Por verme Por estar aquí Un abrazo En cualquier parte Del mundo Que te encuentres Y nos vemos En el próximo video Chao Chao Chao